Muy buenas a todos chicos, como están aquí Ever comentando para el canal Eversito98YT en un nuevo video de Genshin Impact Y bueno chicos, hoy estamos aquí en un video muy especial porque a petición de mi Kohai llamada Ohchan Estoy haciendo una guía especialmente para ella, pero no solo para ella, sino también para nuevos jugadores que entren al mundo de Genshin Impact Y necesiten una guía no muy larga, corta, pero informativa, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a estar dividiendo esta en una serie de varios capítulos cortos para no hacerlo demasiado complejo, demasiado largo, demasiado teóricos Así que vamos a comenzar con este, el primer capítulo de esta serie, dedicada obviamente a los nuevos jugadores, suscriptores de mi canal Y especialmente para Ohchan y Kohai, que acaba de empezar en el mundo de Genshin Impact Bueno, no había empezado, sino que ella juega desde el año pasado, desde que salió el juego Pero ella se tuvo que dejar de jugar por ciertos problemas y hace poco volví al juego, ¿vale? Entonces, vale, le voy a hacer una guía en donde voy a estar tratando de abarcar varios temas En este primer tema, lo que voy a abarcar en este video, primer video Va a ser lo que viene siendo los primeros pasos para mejorar a tus personajes Bueno, primero que nada, Ohchan, lo primero que debes saber es que los personajes Para que sean fuertes, lo que tienes que hacer, disculpen, que acabo de comer Para que sean fuertes, primero tienes que subirlos de nivel, ¿vale? Y para subirlos de nivel, por ejemplo, esta no la puedo subir más porque ya yo la llevé al nivel máximo Ya está al tope, no se puede mejorar más Así que te voy a usar el ejemplo con el personaje más bajo que tengo, que es Rosaria Para mejorarlo, necesitas estos libros, ¿vale? Que se consiguen en el mundo, se consiguen en el mundo y en eventos Una vez tengas lo suficiente, vos le vas a dar aquí e ir subiendo Yo creo que eso ya lo sabes porque ya vi que tienes varios personajes subidos Ahora lo siguiente, para tener al personaje fuerte tienes que saber su composición Cómo funciona el personaje, qué armas le vienen mejor, ¿vale? Por ejemplo, Rosaria es un personaje de crío, o sea, de hielo Que se arma también a daño físico, que cause daño físico Y por ende se le buildea con un arma que tenga bastante ataque básico Y por ejemplo, en este caso, recarga de energía Para que pueda lanzar sus poderes más rápido Lo que viene siendo su talento de habilidad definitiva Que es este, que se llama extremaución Ya que estos poderes se requieren energía, ¿vale? Y para que el personaje pueda recargar esa energía Necesita el stat llamado recarga de energía, ¿vale? Ahora, por ejemplo, he visto que uno de estos personajes No está, bueno, hay varios de estos personajes que no están Muy óptimos para el combate Tal vez por eso no cause suficiente daño Déjate los muestros Aquí están tus personajes, ¿vale? Tú tienes como DPS principales a Jutao y a Tartaglia Por ejemplo, tu Jutao, ya te digo yo Qué es lo que necesitas para que la vayas mejorando Por ejemplo, Jutao se arma siempre a composiciones de vaporizados Y tú tienes un arma que le da bono de daño físico Lo cual no es recomendable Ya que, ya que iba a decir, perdón, Jutao Causa mucho daño de fuego Y lo que le conviene a ella es, por ejemplo Ya que no hay ningún arma, pues obviamente que dé bono de daño de fuego Lo que es recomendable para ella, la mejor arma No sé si la tengas Es un arma que se llama Perdición del Dragón Que es un arma de 4 estrellas que le viene de lujo a ella Ya te dejo verla como es Yo la tengo A ver Es esta que está acá Que se llama, esta que está acá, mira Esta, Perdición del Dragón Esta es la mejor lanza de 4 estrellas para Jutao Esta Para si vas armada a Jutao de reacciones elementales de vaporización Ya que te da maestría elemental Y te aumenta el daño conforme Por ejemplo, aquí está, mira Aumenta en un 20% el daño contra los enemigos afectados por agua o fuego Hidro es agua y piro es fuego Entonces esta es una de las mejores lanzas para Jutao Pero también están Ya te digo cuál Esta también es una muy buena, la lanza del duelo Pero para eso tenés que comprar el pase de batalla Y no sé si tú le metes dinero al juego Otra arma que también está muy buena Pero que no se encuentra disponible de momento Es en la tienda Es una que se llama Lanza del Peñasco Oscuro Déjame ver, yo creo que no está disponible No, sí, sí está, mira, es esta Lanza del Peñasco Oscuro Si tienes 24 de estos brillos estelares 24, puedes comprar una Y esta es bastante buena Solo que al comprar esta lanza Esta lanza te da daño crítico Entonces para los artefactos tendrías que buscar probabilidad de crítico Entonces mira, para no darte tanto confusión Porque te estoy hablando de temas bastante complejos Lo primero que debes hacer Es subirle los talentos a tus personajes Por ejemplo, los talentos que se pueden mejorar Son este Que es los ataques básicos Este que es la habilidad elemental Y este que es la habilidad definitiva Como puedes ver, yo los tengo los tres a nivel máximo Pero en este personaje En los demás personajes ya los tengo un poquito más bajos Porque es caro subir los talentos Ahora mira, ya te voy a decir Que te recomiendo yo que le subas a tus personajes Conforme vea cuál personaje es más útil de los que tienes Ahorita ya te desconectaste Porque veo que no me respondiste Si, ahí vi que estás desconectada ya A ver Por ejemplo, tus personajes principales son Jutao y Tartaglia Jutao lo que tienes que hacer es subirle aquí en el apartado de talentos Este, aquí Donde dice guía del más allá La tienes todo nivel 1 De hecho todos tus personajes los tienes con talento nivel 1 Por lo que yo te estaba hablando sobre eso Y vos me dijiste que no sabías sobre los talentos Los talentos les ayudan a causar más daño a los personajes Por ejemplo, el talento de Jutao que guía del más allá Lo que hace es que imbuye tu lanza La lanza que tienes en fuego Y es cuando vos estás haciendo ataques de fuego Vos lo usas, yo veo que lo usas Pero no lo has mejorado Por eso es que no lo tenés muy poderoso Que digamos Ahora, a la hora de mejorarlo Te va a pedir obviamente ciertos recursos Por ejemplo Si yo quiero mejorar ahorita Los talentos de Shinkyu ¿Vale? Si quiero mejorar por ejemplo este Que es espada-aguja Me va a pedir ciertos materiales Me va a pedir por ejemplo Cuatro de estos libros Cuatro de estas máscaras Y una cola de borias Que es de un jefe semanal Entonces Si yo cumplo los requisitos Yo le doy aquí confirmar Y pum Lo mejoro No lo voy a hacer Porque ya lo tengo a buen nivel Entonces Vos tenés que hacer lo mismo Te vas a venir con Jutao Y le vas a mejorar La habilidad elemental La habilidad elemental es esa Es esa que te mostré Y específicamente Ya te la muestro Esta que está acá ¿Vale? Guía del más allá No te puedo mostrar Porque no me deja el juego Mostrar los recursos Que requiere para subirla Y además no tengo a Jutao Por ejemplo Podemos pasar a Bueno no Concentrémonos en Jutao Que es tu personaje Más poderoso del juego Que tenés vos ¿Vale? Porque el siguiente Tal vez sería Tartaglia tal vez Si Tartaglia Porque son DPS Entonces mira Con Jutao Vas a subir Guía del más allá Primero como prioridad Y después Calma de los espíritus Que es el ataque definitivo Que ella hace Que saca un fantasma Y se lo tira en la cara A un enemigo Y le explota Entonces mira Vos vas a irte aquí Al apartado de talentos Vas a tocar donde dice Guía del más allá Guía hacia el más allá Perdón Y entonces ahí Te vas a pedir unos recursos Necesito que le tomes Una foto a esos recursos Con una captura de pantalla Me la mandes Para saber cuáles son Esos recursos Porque ahorita no me acuerdo Que es lo que pedía Jutao para subir Entonces cuando tengas Esa foto y me la mandes Vamos a quedar un día Para ayudarte a farmear Todos esos materiales Porque te piden unos libros Que requieren resina Entonces eso es lo primero Que debes hacer Subir tus talentos Para poder hacer buen daño Ahora aquí sigue El tema de las armas Obviamente te voy a decir Que cambies Primero No sé qué armas tienes Eso tendré que hablarlo contigo Pero esta lanza No le viene bien Ajutado La que le viene bien Este Ajutado Es este Bueno Si no tienes la lanza Del dragón esa Que te decía Hay una lanza Del herrero Que creo que te da Maestría elemental No me acuerdo cuál era Creo que era lanza de hierro No me acuerdo Pero hay una lanza Que está ahí Que te da Maestría elemental Y una lanza De recarga de energía La de recarga de energía También es buena Ya que estás comenzando No es necesario Que vayas por las lanzas Más poderosas Sino con unas lanzas Pues medio Medio fuertes Que te ayuden A ir avanzando De a poco Vale Entonces eso sería todo Por esta mini guía Este primer capítulo Ya te estaré haciendo Más videos Vale Para irte Apoyando Irte ayudando A crecer en el juego Espero que lo hayas disfrutado Y hayas entendido Cualquier duda Me escribes Vale Y para ustedes chicos Quienes estaban viendo El video también Eso es lo que les recomiendo Para cuando van empezando Estén atentos A futuros videos En los que voy a estar Haciendo más guías Vale Y bueno Eso es todo por hoy Nos veremos pronto Chao